¿Está mareado de pastor? Yo no soy de tanto darme vueltas, pero cuando me doy vueltas se marea mi cabeza. Las veinticuatro horas, yo te alabaré, las veinticuatro horas, yo te alabaré, saltando y dando vueltas, yo te alabaré, saltando y dando vueltas. Saltando y dando vueltas. Dios mío, ¿por qué no es saltando y nadando? Saltando y dando vueltas. No, estaba bonito. Saltando y nadando. Para que salga bonito, para que salga bonito. Saltando y nadando. Saltando y nadando. Aquí la playa, como podrán ver, es súper tranquilita. Miren, yo me voy a entrar adentro. Es súper tranquilita el agua acá. No tenía cambio, pero casi, casi me lanzo, hermano. Mira, por ahí está la ola. Cuando hay amor se puede hacer todo. Es capaz de lanzarte al agua. Es capaz de dar todo. De verdad que los animamos a las familias. Si ustedes están pasando momentos difíciles, duros. Vengan por acá a la cámara. Si están pasando momentos duros, difíciles, hay solución. Mientras Dios nos da la vida, tenemos que perdonarnos y peinar a la esposa. Aquí se entiende porque aquí hay bastante aire y eso te despeina. Bueno, el viento no se ve, pero sí. Yo también cómo estaré. Pero bueno, decirlo a través de este video, esta reflexión. Mira, o sea, no es necesario todavía estar tal vez en un concierto o un servicio para alabarle a Dios. Podemos alabarle a Dios por las maravillas que él ha hecho, la belleza viendo los saltos de los peces. Mira, los peces le alaban a Dios, Señor, aquí. Los peces le exaltan al Señor. ¿Cómo? Ellos se alegran por las olas que vienen, por las aguas que tienen. Ellos saltan. Saltan. Ahí se ven los saltos de los peces. Es impresionante. Hace ratito estábamos mirando los saltos de los peces. Así es, es impresionante por aquí. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, amados amigos, hermanos. Sigamos, amén, con la fuerza, con la fe que el Señor nos ha dado, puesto la mirada en el Señor. Puesto los ojos en el Señor, amén. Que el Señor nos lo bendiga. Mi cámara ya está temblando. Ya está temblando ya. Mira, papá. Mira, así hemos acabado. Yo también, mira, mira. Llenos de algas. Acá estoy yo en medio del agua. Llenos de algas, llenos de algas. Mira. Hay bastante algas. Sí, pero el agua es bien bajita. Por si acaso, este es el nuevo diseño. El nuevo diseño de moda. Ajá. Amén. Miren, acá están las algas. El celular nada más se mete, pero eso sí, no lo voy a meter. Ahí está, las algas. Que el Señor nos lo bendiga, nos vemos. A ver. Adiós, manos con algas. Shalom. 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 Los queremos mucho. Amén. Shalom. No, no. Estamos cargando a mi esposa. Chau, chau. Arriba les pedimos que Dios los bendiga, les guarde. Y protegen todo el tiempo. Amén. Amén. Chau. Ya puedes soltar a la esposa, por favor. Ay. Mi gorro.